Se demuestra que no todos somos iguales, es que estos señores, por llamarles de alguna manera que tenemos aquí detrás, ahora a prohibir a la reposa de su pueblo, no han tenido un escrupulo a robarnos a cada uno de nosotros 2.000 euros, insisto, robarnos a cada uno de 2.000 euros para poderlo dar a los bancos. El dinero que han dado a los bancos es nuestro dinero. ¿Y sabéis para qué ha servido ese dinero nuestro que esta gente nos ha robado para dárselo a los bancos? Para pagar indemnizaciones y sueldos millonarios a los responsables de la crisis. Por eso no solo son iguales, hay gente honrada como también hay corruptos y cómplices de los especuladores. Por tanto, lo importante es que todos sigamos unidos y no nos dejemos engañar por estos corruptos al servicio de los bancos. Queremos nuestro dinero, queremos vivir con dignidad, queremos que se nos escuche. Por eso, como decíamos antes, es un género y necesario acabar con esta alza para limpar todos los desahucios y negociar soluciones dignas para todo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!